Fútbol por los Jóvenes, Fútbol para la Esperanza con Sido en Siloé, Cali, Colombia. Programa del B y de la FIFA en Siloé, Cali, Colombia. Cancha Guayabales. Siloé, 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 los Jóvenes jugando en el programa Fútbol para la Esperanza. Con el joven Alfaro, que ahora los niños son pequeños y ya los más grandecitos entrenan solos prácticamente. Y también algunos niños de la comunidad que no tienen otros programas pero que juegan aquí en Siloé, Cali.